Además, déjame que te diga algo, Aus, que ahí cuando ya tuneás la camioneta ya no es más camioneta. Vas a ser pick-up. 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 La pick-up más requerida. Claro, claro que sí. ¿Lo mejor en para equipamientos entonces? Sí. Muy bien. Muy bien, continuamos con más información y vamos a ver si está conectada la profe, si ya está conectada en este momento. Carolina Winograd es nuestra profe que nos va a enseñar, como siempre, lo que es la yoga facial en este momento. ¿Cómo te va, Caro? Buen mediodía para vos. Hola, hola. Buen jueves. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Como siempre ahí se te ve... Yo, bárbaro. Así es, se te ve bárbara, claro que sí. Contame cuál va a ser el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy y sí me gustaría que volvamos a recapitular esto de lo que es la yoga facial. Bueno, el yoga facial es una práctica, un entrenamiento para la musculatura del cuello, del rostro y del cráneo y en la práctica particularmente que yo comunico, que yo enseño, que yo comparto, se trabaja con principios de la medicina tradicional china, entonces cada postura, cada automasaje activa puntos de digitopuntura que están conectados con nuestro sistema de órganos internos, con lo cual no solo nos vemos espectacular, sino que también nos empezamos a sentir mucho mejor porque logramos armonizarnos, mejorar nuestra energía y sobre todo nuestro estado anímico que hoy en día es fundamental. Muy bien, el tema del día de hoy tiene que ver con el yoga facial versus el botox. ¿Qué tema es? Es un tema muy, muy candente, muy, muy candente porque muchas veces se confunde y se piensa que el yoga facial viene a suplantar al botox y son prácticas totalmente opuestas o técnicas, mejor dicho, totalmente opuestas. Para explicarlo y dejarlo muy en claro, cuando uno se aplica botox en alguna zona del rostro o del cuello o de la espalda, lo que se hace es paralizar musculatura. No se relaja la musculatura, sino que se paraliza la musculatura. Cuando se paraliza la musculatura, el flujo sanguíneo no corre igual, el flujo linfático tampoco, el energético por supuesto que también se ve menguado por esa parálisis y con el tiempo lo que logramos es un empobrecimiento de los tejidos que puede llegar a cargar, por supuesto, un envejecimiento prematuro y un empeoramiento del estado de nuestra piel. Más allá de todas las consecuencias o los efectos indeseados que pueden surgir cuando alguien se aplica botox, sobre todo cuando es un tema estético. En el yoga facial no tratamos de paralizar la musculatura, al contrario, tratamos de devolverle armonía. ¿Qué significa esto de devolverle armonía? Que cuando tiene que estar relajada, la musculatura pueda relajarse. Por caso, músculos masticatorios o músculos de la frente normalmente tienen una hiperactividad por nuestro estrés, por nuestros nervios, por la forma en que nos expresamos, con lo cual no descansan nunca. Con yoga facial les devolvemos armonía, cuando tienen que estar relajados se pueden relajar y cuando tienen que estar activos lo hacen de la mejor forma posible. Con lo cual ganamos movilidad facial en aquellos momentos que la requerimos y además también lo que hacemos es favorecer la simetría facial de forma natural. Y además nutrimos los tejidos, cosa que no pasa con el botox, de manera muy profunda al oxigenar permanentemente el rostro, el cuello y el cerebro, y obviamente el cráneo, y todos nuestros tejidos, desde la parte superior de nuestro cuerpo hacia todo el resto del cuerpo. Y al favorecer también la eliminación de desechos metabólicos y toxinas, lo que hacemos es tener una piel cada vez más radiante, más libre de impurezas, con menos acné, con menos arrugas, y mucho más luminosa y más tarsa. Desde ya también más turgente, porque al trabajar la musculatura empezamos a tonificarla y al tonificarse lo que hace es la piel pareciera que estuviera mucho más turgente, ¿no? Claro. Más plena. Porque como la piel... Además, Caro, a ver si coincidís conmigo aquí, que lo que te da, me parece, el aporte del botox, más allá de todo lo que hace adentro de cada músculo y de cada rostro, es la cuestión de la inmediatez, ¿no? Que la persona tiene este cambio en ese momento. En cambio, con lo que es yoga facial, si hay una cuestión acá de trabajo, de la paciencia, de la rutina, del largo plazo, ¿no? Son otros tiempos. Son otros tiempos. Si vos querés verte planchada, bueno, aplícate botox y sabe también los riesgos que estás corriendo cuando lo aplicás. Más allá de lo que comentaba yo al inicio, ¿no? De todo lo que podés perder a nivel nutrición de la piel y del estado, ¿no? De los tejidos. También podés ganar muchas veces asimetría, porque cuando se colocan botox a veces queda un párpado más alto o un labio más caído. Suele pasar y pasa con mucha frecuencia. Después te lo corrigen, ¿no? Aplicándote más botox. Pero es verdad lo que decís, que hay un tema de inmediatez y hay un tema del yo no estoy involucrada, digamos, en mi proceso de revitalización. Me aplican el botox, me lo vuelvo a aplicar a los tres, al mes, a los seis meses, dependiendo, ¿no? El tratamiento que esté haciendo. Y en cambio, en el yoga facial, como es un método muy natural, somos nosotras o nosotras las que estamos trabajando con nuestras manos, con nuestra musculatura y con la respiración, y es paulatino. Y requiere, por supuesto, de nuestro compromiso y de constancia. Si uno quiere obtener buenos resultados, tiene que trabajar con buena técnica, eso es fundamental. No necesitas mucho tiempo. Cuando la técnica es buena, con 10, 15 minutos diarios o 5 días a la semana, podés lograr cambios súper importantes. No para transformarte en alguien que no sos, sino para verte espectacular. Ahora, Caro, preguntarte quizás, más allá de invertir, ¿no? En esta rutina de 10 o de 15 minutos diarios, que realmente no es mucho tiempo y además nos permite desconectarnos, ¿no? Que es la búsqueda del bienestar. ¿Algún elemento que se pueda tener para acompañar esta rutina? Mira, básicamente, el único elemento que tenés que tener son tus manos y tu respiración. Ahora, podés complementar la práctica con guaya, que es una piedra que normalmente puede ser de distintos materiales y también requiere técnica, porque si la empleas mal, puede traerte más arrugas, puede traerte más flacidez. Como todo, hoy en día podemos ver un montón de videos, tutoriales en las redes, y hay de todo. Hay prácticas buenas y hay prácticas malas. Hay que tener cuidado qué es lo que uno copia o elige para seguir, porque si está mal empleado, puede ser desastroso. Y cuando está bien utilizado, la verdad que ayuda a que el rostro se vea cada vez mejor. También se pueden usar capping, que son una especie de ventosas, también con mucha técnica. El capping lo que hace es abrir, separar tejidos para evitar adherencias, lo cual favorece muchísimo la irrigación salinia y la linfática, y todo eso, desde ya, oxigena los tejidos y te permite tenerlos cada vez más radiantes. No es magia, como dijiste vos, es constancia. Y la verdad, que teniendo en cuenta que lo único que invertimos es un poco de tiempo, porque una vez que aprendes la técnica, no tenés que volver a gastar en nada, son tus manos. A diferencia de otros tratamientos costosos, más allá de los riesgos, que una tiene que gastar permanentemente para poder repetirlos, en el yoga facial, una vez que aprendiste la técnica, no necesitas más que emplearla. Y eso es maravilloso. Y aparte, como decías vos, la posibilidad de conectarte con tu interior, la posibilidad de escucharte y tener un sentido de propriocepción mucho más desarrollado, te mejora en muchos ámbitos. Sobre todo, tu autoestima, como decía en algún momento al principio, tu estado anímico, tu humor y tu relación con el espejo. Claro, te agradecemos por el tiempo, por estar aquí en la mañana del 4 y es muy agradable escucharte. Hasta un próximo encuentro. Gracias, hasta la próxima. Que tengan un lindo jueves. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.